A ver si es lo que yo pienso que es. A ver si es lo que yo pienso que es. Sí que es lo que yo pienso que es. No me lo creo, es que alucino conmigo. Estoy a 180 kilómetros de donde encontré los otros tres. A ver con... Enfocaleñi. Putos móviles. Estoy haciendo 80 kilómetros de donde encontré los otros tres. Ahí hay una ruina que no sé si se verá bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno... ¿Por qué? ¿Por qué?